The Game Changer Almighty Los verdaderos Illuminati, hijo de la gran puta No hablen del diablo si no lo conocen, cabrones It's The Game Changer Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere Te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un 8 Los carros leí 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Yo vivo un 8 Los carros leí 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año no parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 en la troca B8 Nadie es eterno, solo Dios es eterno Lean el termo Una combi roja Flowelmo El sitio que estoy le dicen el infierno Yo hablo con Lucy Me dice cabrón Estas gente son pussy Y si roncan de calle Te presto demonios Que bajan en motos con Uzi Vivo en USA Los kilos los paso por el TSA El carajo el TDA Los pillas solitos y corran el 10K Soy dueño del mundo Porque es que tú crees que pichando los hundo Doy click en el hundo Pa' borrar los errores y tu cara del mundo Cabrón 12 meses Aunque el especio ahora soy el jefe En la escuela eran jefe No termino los temas y se pega la refe Nadie me tumba Cabrón si me matan revivo la tumba Y te busco en la tundra Pa' prenderte rifle y que veas como alumbra Yo vivo un 8 Los carros leí 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año No parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 En la troca B8 Yo vivo un 8 Los carros leí 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año No parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajo con 8 En la troca B8 Yo vivo un 1 Le quedo a tu castillo junto a 21 Yo vivo en el doble Le compro en el ruso Las prendas de cobre Yo vivo un triki Me dicen por Marley Sin el flow de hippie Tú vives en 4 Como a todos mis putas Después de las patro Yo caí de más 5 5 días en tu cara Como en los billetes de Lincoln Soy el 666 Vélleme España Y di que soy el rey El 7 es la suerte Yo soy ese algo Después de la muerte El virus más fuerte Voy a crucificarte Sale a recogerte Y ahora pegué el 8 El árbitro latino en el gocho En PR el jefe de los chochos Lucifer con el diablo Hicero un sancocho El 6 es un 9 Cabrón no me llames Que aquí tú no puedes Cabrón tú no puedes Guerriar con el jefe del jefe de ustedes Yo vivo un 8 Los carros le hay 8 Las putas son 8 Me bajan los kilos de Cali Todos los 14 y los 28 Somos glotones Y aunque cumplan año No parte el bizcocho Te vuelves un 8 Si bajó con el cocho en la troca P8 ¿Qué pasó cabrón? Almighty El factor sorpresa del género Cabrones El diablo es patina Hijo de la gran puta Todo el género no puede mamar el bicho Me importa un carajo Todo lo que digan Yo soy el más duro Ok Yeah It's the game changer Asis Yo siempre ando con custom Sol y Blitz Maradimo a lo tonka Esto es familia cabrones Esta gente son peones na' más Recoge lo que se fueron Oye pa' el carajo que ellos cabrones Esto es la industria de los inmortales Ok Y yo soy el líder De la nueva Generación De estrellas De Game Shaker